Hola a todos, una nueva sorpresa y desagradable en el Parlamento Europeo con el alto representante de la política exterior, Josep Borrell. Hace unos días nos quedábamos estupefactos al escuchar al embajador de la Unión Europea en Cuba, que se nos ha convertido en embajador de la dictadura comunista cubana, una defensa cerrada de esa dictadura y desde luego no defiende ninguno de los valores democráticos de los 27 países que representa allí, sino los de la dictadura comunista que tanto daño ha hecho a toda América. Ahora nos hemos enterado de que hay una delegación de la nueva Asamblea, de esa Asamblea surgida de una farsa grotesca que de unas elecciones fraudulentas del 6 de diciembre en Venezuela y que una delegación de esa Asamblea está negociando en este momento en Bruselas con la oficina de Josep Borrell, a escondidas, de forma clandestina, una vez más como fueron aquellas negociaciones de los enviados que enviados por Borrell a Venezuela también a espaldas de la Comisión y del Parlamento hace unos meses. Estamos viendo como la oficina del señor Borrell se nos ha convertido en una oficina de protección de las dictaduras y de los criminales de esta trama chavista del Foro de Sao Paulo. No sabemos lo que tiene que ver esto o cuánto tiene que ver, sabemos que tiene que ver, pero no sabemos cuánto tiene que ver esto con las obediencias que pueda tener el señor Borrell, si son simpatías propias, personales o si son obediencias a un gobierno de España que está en manos de esas dictaduras criminales que tienen la información de todos los cadáveres que hay en el armario sobre los dos partidos que gobiernan en España. En todo caso lo que está pasando en Bruselas con Josep Borrell respecto a las dictaduras narco comunistas y belamericanas es un escándalo tremendo.